Recuerdo aquel día, como si fuera hoy No hay nada como él, ni siquiera me encontró Recuerdo todavía, la vez que la vencé Fue mi primer amor, y ahora escribo su canción Hay algo más inexplicable en cómo su mirada E inigualable en cómo la manera que me cela Trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte, por las noches Voy a amarte, sin reproches Te voy a extrañar, en la tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar No hay nadie más No hay nadie más Ok Se llevó todo, se llevó tristeza Ya no existe espacio en la melancolía Porque a tu lado todo tiene más razón Me llevé sus lágrimas, llegaron risas Cuando estamos junto a la tierra Se paraliza, se paraliza Hay algo más inexplicable en cómo su mirada E inigualable en cómo su mirada